¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me desest impacto en el corazón Fátima del corazón, el sol te llaman al corazón y engajima Ohhhh, beguelara di galvanada Antara senang nada y québrirsa Pertama ku digelai kerasi Gobierno herinda, ohhhh, por qué pala pusing ¡Vaya música! 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 ¡Vaya música!